La Fuente Colgante La Fuente Colgante La Fuente Colgante Área de Cambio Habitaciones Paseo a Caballo Cancha de Boles ¿Es para la Vallevisita de Vea en algún lugar? La Fuente Colgante La Vallevisita de Vea en algún lugar ¿Por un metro que se va? 30 metros de largo ¿De largo? ¿De altura? Casi 4 metros ¿Por qué no haces la Fuente Colgante? La Fuente Colgante Para 5 personas Pero en el año se ha llegado Se ha llegado a la Pana ¿Por qué no haces la Fuente Colgante? Sí, si no haces la Fuente Colgante No haces la Fuente Colgante ¿Por qué no haces la Fuente Colgante? 10 mil por persona Incluido baño, parrilla Estacionamiento Estacionamiento ¿Cuál es la Fuente Colgante? El Pana ¿Por qué no haces la Fuente Colgante? El Pana El Pana El Pana Como lo haces la Fuente Colgante El Pana El Pana El Pana El Pana Gracias por ver el video.